Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero lo tengo, mis amores, en el video de hoy Es una continuación del video anterior Porque eso nos estaba quedando demasiado largo, mis amores Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir, cantidad, cantidad, cantidad Les cuento que la primera noche con Aurora Fue de las noches más incómodas del mundo Porque Juan Carlos no quiso irse para el hotel Yo no me quise ir para el hotel La Nana no se quiso ir para el hotel Los únicos que se fueron para el hotel fue mi suegra, mi mamá y mi papá Entonces en una cama de hospital dormimos Juan y yo así apretados La pobre Nana durmió en una ventana Ella tampoco se quiso ir Y bueno, la bebé plácidamente en su vacina La primera noche, mis amores Juan había hecho una promesa Hacía unos 7 años De que no tomaría Coca-Cola Hasta que no tuviera una hija Y él especificó una hija hembra Así que Juan, que era adicto a la Coca-Cola Mi esposo se tomaba hasta 24 Coca-Cola se tomaba Pushi en 3 días O sea, era demasiado Él abría una con otra, una con otra Él amaba, amaba la Coca-Cola Y para él fue un sacrificio muy grande Pero también era un sacrificio muy grande El que no podíamos quedar embarazados Así que él decidió dar eso como promesa Y la primera noche estábamos solitos Él y yo porque las demás personas Se habían ido a cenar a un restaurante Y yo dije que no, que yo no me quería ir a cenar a ningún lado Que me quería quedar con mi bebé Juanqui se quiso quedar conmigo Así que ordenamos pizza y Coca-Cola Y brindamos juntos los 3 suelitos Creo que me pareció algo súper romántico Hacer eso con Pushi y con la bebé Y estábamos felices, felices De hecho, yo me iba a ir a bañar al hotel Y cuando ya había salido de la habitación A mitad de camino dije No, me devuelvo No, prefiero quedarme a dormir Y sin bañarme o lo que sea Pero no quiero dejar a mi bebé sola Así fue nuestra primera noche Aurora se levantaba a media hora Yo estaba súper incómoda Un dolor de espalda Ella no sabía cómo acomodarme De hecho, vine a dormir como a las 6 de la mañana Que le dije a Pushi Ponte para el sofá, el asiento o algo Y entonces él se fue ahí a las 6 de la mañana Con la bebé en brazos Y estuvo como 2 horas Y pude dormir como de 6 a 8 A los bebés le toman la temperatura todo el tiempo Porque tienen que mantenerse calienticos Porque ellos no saben todavía regular su temperatura Ese día por la mañana Y no lo que era la pediatra Ya Aurora tenía 24 horas de nacida Entonces nos dijeron que había una probabilidad muy grande De que nos dejaran ir esa misma noche Esa misma noche no, ese mismo día Esa misma tarde nos iban a dejar ir Solamente había que hacerle más examencitos De los que le hacen de rutina, ¿no? Entonces le hacen todos sus exámenes a Aurora Y ya sale bien De hecho, yo fui a ver a mi subrogada En ese momento y le dije Mira, hay una posibilidad muy grande De que yo me vaya hoy Y quiero que te tomes una foto linda con Aurora Para eso, mis amores Yo preparé algo muy especial Y es que mi subrogada, su flor favorita Como yo les comenté en videos anteriores Ella se convirtió en mi mejor amiga Así que nos contábamos todo Y su flor favorita eran los girasoles Así que yo le mandé a buscar a ella Una bata bonita de girasoles Y le compré a Aurorita Un traje bonito de girasoles Para que ellos tuvieran esa foto de recuerdo También le llevé varios regalos para sus niñas Como que se los había dado a Aurora también Porque ella tiene una niñita muy chiquitica Bueno, tiene dos chiquiticas Bueno, todos son chiquiticas Pero hay dos que son bien chiquiticas Yo quería que tuvieran ese recuerdo de nosotros Le llevamos a Aurora Vestida de girasoles andantes Y a ella yo la ayudé a vestirse Se peinó y se tomó su foto Ella me hizo un regalo hermoso, hermoso ese día Me regaló un blanket Una sabanita Una sabanita no Como una colchita Con muchas fotos de nosotros Y también del trasorio de Aurora De cuando ella y yo nos conocimos Que almorzamos por primera vez Es un recuerdo muy, muy emotivo De verdad que a mí me gustó muchísimo Que ella tuviera ese detalle conmigo El hecho es que ella me entregó eso Ustedes pueden creer que en su trabajo Me mandaron regalos también Me mandaron pampes Me mandaron libros Me mandaron ropa Ella también le compró ropa a Aurora Todo fue tan bonito La despedida de nosotros Y cuando ella me entregó Esa cantidad de regalos Yo no me lo podía creer Que de verdad habían tomado el trabajo Y de que las personas la apoyaron tanto Como su familia Como su trabajo Que hasta regalos me habían enviado Y la caja de... Mira lo que viene por ahí ¿No quiere ponerse linda? Ok Vángase fe entonces Algo que tocó mi corazón demasiado Mis amores Fue que la caja de pañales Que ella me regaló Se la había regalado El señor que limpia En el trabajo de ella Y sabía de... También de todo lo que ella estaba haciendo por mí Y todo este tema Esta señora a mí no me conoce de nada Solamente sabía que ella estaba teniendo un embarazo Para una familia que no podía tener un bebé Y me pareció tan tierno mis amores Porque esta persona es la que limpia En el trabajo de ella Y se tomó el trabajo Se tomó de su dinero Regalarle a una persona totalmente desconocida Eso mi corazón Nunca lo voy a olvidar Y por eso yo les envié unos regalitos a ellos también Que se los voy a estar poniendo ahora en pantalla Para que los vean Yo hice unas cajitas Que le pusimos una tarjetita Que decía Gracias por venir a conocerme No me des besitos y tal Y tenía una ratoncita princesa adentro Super cute Fue lo que estuvimos regalando El caso es que nos despedimos A mi subrogada Como ella todavía no tenía las 24 Bueno si ella tenía las 24 horas Pero tenía que pasar un poquitico más Porque la cesárea Tienes que pasar un poco más de tiempo en el hospital Y así se tenía que quedar un día más Pero nosotros esa misma tarde nos fuimos Esa misma tarde mis amores Yo vestí a Aurora Y a ustedes se pueden imaginar ¿No? De arriba abajo la vestí de Dior Porque yo quería que esas fotos de ella Fueran las más bellas del mundo Con mi coche Dior Yo vestida de Dior Ustedes saben que yo Pachea Y para machi machi Que me busquen Porque a mí Yo me combino Tengo el búcaro de al lado Ni esta foto linda quedó De hecho la única foto que tengo Y es la que puse Es yo en el carrito De Aurora En el coche de Aurora de Dior Y nos sale Aurora Porque ella estaba gritando A esa niña no le gusta tomarse fotos Y es como que Yo lo sabía Porque desde el ultrasonido La chica que estaba llevando El embarazo me decía Ella no sabe lo que le espera Yo no tengo una foto De ultrasonido Que Aurora se vea decente Porque todo el tiempo era así Es como un gatito No le gusta A Aurora ya tiene varias semanas Sabes que uno le toma esta foto De que una semana Dos semanas Tres semanas Aurora no tiene una foto linda Así Ella no me dejó Ese sueño que yo tenía De yo subiendo en el avión Así al estilo Kardashian Con mi bebé Eso no sucedió Lo que más pude tener Fue yo con el carrito así Y Aurora dando grito ahí adentro Hasta que la saqué En el viaje para Miami También había tremendo mal tiempo Mis amores Pero esa niña se portó Como que toda su vida Ella había montado Había un privado Díganme algo de eso Yo no me lo puedo creer No le dio dolor de nada Viajó plenamente Comió y durmió Fue todo lo que hizo Se portó extremadamente bien Entonces en ese momento Obviamente no le iba a sacar fotos Porque la luz en el avión No era buena La luz estaba buena afuera Pero bueno igual Le saqué par de fotos Que se las voy a estar poniendo Para que la vea Ella se portó tan pero tan bien Mis amores Aterrizamos en Miami Y desde que me bajé Vi una cámara Y dije Ah Fuchi me tiene una sorpresa Ya yo lo sabía Que me tenía una sorpresa Yo lo sabía La magnitud de la sorpresa No me la imaginaba Se monta con nosotros Una amiga Cristi Que nos ha grabado anteriormente Seguimos en el carro La bebé en su car seat Y yo Mi esposo y Cristi Fuimos todo el tiempo Conversando tal tal Cuando yo llego A la casa Mis amores Fuchi había llenado La casa De mariposas y globos Yo me quedé como que What? Mariposas y globos Y en una esquina así Mis amores Yo divisé como que un carro Y yo le decía Fuchi Hay un carro ahí Y me decía No, no, no No hay un carro Bueno Me bajo con la bebé Dicía Pipa Que ustedes saben que Mi bebé Su sobrenombre es Pipa Porque desde que estaba En el ultrasonido Ella era Pipa Medidas largas Porque tenía las piernas largas Desde que tenía 14 semanas Todo el mundo decía Pero no tiene más de mano No tiene más de mano Esta niña es muy larga Es muy larga Y de verdad que Sus extremidades son larguísimas El hecho es que Mi Pipa Como le decimos cariñosamente Había un cartel Con unas luces Cuando yo me voy acercando Al cartel Sale un polvo rosado Dándole la bienvenida a Pipa Yo a esa hora A llorar fanáticos Me voy a esta esquina de acá Que era donde estaba el auto Porque sí había un auto Me había mentido Y era un carro blanco Un Ferrari Y Pushi Me regaló un Ferrari Con una línea en rosado Yo siempre le había pedido A Pushi Un carro rosado Siempre Siempre quiero un carro rosado Quiero un carro rosado Y me decía Que no Que no Que no Y miren Cómo pude tener Más o menos Un carro rosado Fue con la llegada de Aurora Y entonces Él me le hizo Un bisrete rosado A todo el carro Hermosísimo Y adentro del carro Había un regalo Y era una mini carterita Dior para Aurora Imagínense Eran tantas emociones Juntas Yo lloraba Gritaba No me podía imaginar Que mi esposo Se había acordado De hacer una bienvenida Tan pero tan bonita Estábamos todos Más o menos Había una cena Y todo Obviamente Aurora No estuvo con nada De la cena ni nada Ella entró directamente A su habitación Acostarse a dormir Como una niña buena Acá todos celebramos Por ella Habían case Había velas Jabones de regalo O sea Pushi se la votó Se la votó Se la votó Y así fue La llegada de Aurora Tanto a la tierra Como a Miami Como a mi esposo Le digo la bienvenida Y nosotros estamos Ahora mismo Viviendo un sueño De verdad que sí Espero prepararle Muchos más videos Por favor déjenme Aquí abajo En los comentarios Todo lo que quieren saber Sobre Aurora Todo lo que quieren saber Sobre mi proceso Lo que ustedes quieran Ustedes me lo dejan Ahí abajo Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado El mundo de Camila Gracias por ver el video